Yo soy Maureen Fasendero, soy directora de cine, pero también trabajo en las películas de las otras personas. Y nací en Francia y ahora vivo en Portugal. El personaje, Sonia, era la abuela de un amigo mío. Y yo iba a visitarla con la familia de mi amigo y con otros amigos durante mucho tiempo antes de hacer la película. Y tenía una relación con ella de, se puede decir, amistad. Y el arquivo viene más tarde. Cuando yo decidí hacer la película, ya no tenía visto los arquivos. Solamente sabía que había arquivos, porque Sonia hablaba mucho de los arquivos. Pero vi solamente el material durante el montaje de la película. Entonces filmé Sonia en su jardín. Y después, cuando empecé a montar mi película, paramos el montaje y vimos los arquivos. Lo del formato lo tenía muy claro, porque sabía que había arquivos. Pero hay dos razones, dos motivos para filmar en Super 8. Un que es más abstracto. Yo quería hacer una película donde el tiempo se mezclaba completamente entre el presente de lo que yo filmaba y el pasado de los arquivos. Y no quería hacer un corte entre los tiempos. Porque era algo muy importante en el jardín de Sonia. Era que el tiempo no aparecía como pasado y presente. Era un tiempo otro. Pero eso es un motivo abstracto. Y había también un motivo muy concreto. Que es mi primera película. Y yo quería filmar, soñar. Y no quería tener un equipo de rodaje muy profesional o muy grande. Y el Super 8 era el único dispositivo que yo podía usar y filmar. Y había algo de amador que me ayudaba a acercarme de Sonia para filmarla de una manera muy íntima. Todo el sonido no está recordando, nunca recordamos sonido, grabamos sonido durante el rodaje, durante la filmación. Y eso ya lo sabía que ya hacer por una parte entrevistas con Sonia para hablar mucho de su vida. Y que ya íbamos a recordar sonidos y usar arquivos de sonidos. Y una gran parte del sonido lo hacemos durante el montaje en Portugal, con un portugués. La película tiene un trabajo de postproducción portuguesa. Y yo no quería sonorizar, no sé si se dice sonorizar los archivos. Yo quería que los archivos, cada plano o cada cosa que Sonia contaba, tratábamos a pensar cuál es el sonido que se queda en la memoria de Sonia. Cuál será el sonido que atravesa el tiempo hasta ahora. Y trabajamos así de una manera muy intuitiva, con sonidos de veneers de los años 60, que eran sonidos de la televisión o de la radio, y con sonidos del mundo entero. Y también quería que el jardín, la película tiene tres partes. Tiene una primera parte en el jardín con Sonia, después vamos en los archivos y regresamos al jardín. Y en esa tercera parte ya viajamos con Sonia y el jardín se transforma. No tiene el sonido directo, no hay sonido del jardín en la tercera parte, son sonidos del mundo entero. Porque yo tenía esa idea que el jardín se transforma en un mundo imaginario, tiene las memorias de todo el mundo.